Muchas gracias, muchísimas gracias, gracias por la invitación, por este espacio y por seguir aquí con nosotros acerca de estas charlas tan interesantes y hoy les quiero hablar de Apache Airflow y de cómo puedes automatizar ideas con ello. Y, bueno, la agenda del día de hoy es, primero voy a empezar con una historia real, aunque no lo crean, es totalmente cierta. Posiblemente en el chat se van a sentir relacionados hacia ello, ya lo veremos. Y también la idea es hablarles acerca de Apache Airflow y cómo es que posiblemente ustedes, también dependiendo del caso de uso, lo puedan empezar a usar en su empresa, lo puedan empezar a usar para ustedes, que es un DAG, que es un operador y vamos a ver también un demo de cómo es que esto funciona. Y voy a empezar con una historia real, no quiero como ponerlos a todos así súper tristes, por ahí en mi cuenta de Twitter hacía un spoiler y me voy a convertir ahorita en Silvia Pinal. Me parece que es algo como muy de México, pero bueno, si hay de otros lugares, espero que comprendan hacia qué va esto. Es una triste historia y se las voy a contar, no necesariamente y no está relacionada a lo que hago actualmente en Rappi, pero es una historia que me contó un amigo. Él trabaja, bueno, trabajaba para una empresa donde hacen análisis de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera. Y también hacen compraventa y lo que ellos hacían es que, bueno, es una empresa que tiene sucursales en México, no voy a decir cuál es, pero había otro equipo en España que eran las personas que bajaban la información, o sea, el equipo de finanzas en España bajaba la información de todo lo que había sucedido durante el día y eso ocurría a la una de la mañana hora México, en España otra hora, por supuesto, y lo que hacían es que bajaban la data de una consulta, hacían una consulta en diferentes tablas, cruzaban la información, ejecutaban un script y se empezaban a unir las tablas, empezaban a hacer algunos cálculos, estadística, modelos, entre otras cosas. Y después, a su vez, alimentaban otra tabla, sí, otra tabla histórica, datos históricos con la información que después mi amigo, al cual le vamos a decir Luis, para no decir su nombre real, el pobre se despertaba todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana sin excepción, porque de eso dependía su trabajo. Entonces, el pobre Luis se despertaba a las 6 de la mañana, lo que hacía es que cambiaba un poco la query, unas cuantas cosas en el create ad, bajaba esos datos de la nueva tabla que había alimentado España, descargaba el CSV, imagínense, data grip, y entonces cambiaba ahí, bajaba el CSV, y después en una consola, abría una consolita y ejecutaba su código Python. ¿Qué hacía ese código Python? Pues una serie de cosas, normalizaba, limpiaba información, hacía algunos cruces, creaba otro modelo, y con eso lo dejaba ejecutándose, veía que estuviera por ahí en consola, que todo estuviera bien, y se regresaba a dormir. Y entonces regresaba a dormir hasta las 8 de la mañana, se volvía a levantar, validaba que realmente los archivos se hubieran procesado, generaba un reporte que también era otro script que ejecutaba, ese archivo generado, que era un CSV, lo subía a S3 en producción, y después, mientras se subía y validaba que estaba arriba, enviaba un correo de confirmación. De 8 a 9 de la mañana, pues Luis ya estaba enojado, ni había desayunado bien, ni había dormido bien, y ya entraba al daily súper molesto a las 9 de la mañana. Esa es la historia de Luis, y lo hacía todos los días. Y les decía, ya no está ahí, porque no duró más de 3 meses. ¿Quién iba a aguantar un ritmo así, donde no puedes descansar, donde estás todo el día preocupado, de si sale o no sale ese reporte? Entonces, vamos a quedarnos con esa historia totalmente real. Y para ello, les quiero hablar de lo que es Apache Airflow. Apache Airflow es una plataforma que ustedes pueden utilizar para poder crear, planificar y monitorizar flujos de trabajo. Todos los flujos de trabajo, los que ustedes realmente necesiten. Como el caso de Luis, ese es un flujo de trabajo normal que puedes llegar a tener. Otro flujo de trabajo que llego a tener, como soy científica de datos, pues es bajar la data, crear un modelo, limpiar la información, empezar a tener resultados y eso mandarlo a producción, para que posteriormente se muestre en una aplicación. Esas secuencias de tareas pueden ser ejecutadas o pueden ser lanzadas, ya sea por una planificación, es decir, que lo corra una vez al día, que lo corra cada media hora, dependiendo del negocio y de lo que ustedes estén haciendo, las necesidades de lo que se requiera hacer. O también pueden ser ejecutadas por un evento. ¿Qué clase de evento pueden ser varios? Que pueden ir desde el momento en que encuentra un nuevo archivo en una carpeta, en un bucket de S3, hasta algún otro evento como que está recibiendo un nuevo push en algún otro lugar. Esos son eventos que también efectúan ese trigger y lanzan esas tareas. Lo más bonito de Apache Airflow es su crecimiento. Y a pesar de que fue creado en 2014, la verdad es que ha sido una de las tecnologías con un crecimiento impresionante y surgió gracias a que Airbnb necesitaba ese sistema de gestión de su flujo de datos. Su creador es Maxim, lo pueden encontrar en Twitter, lo pueden seguir. Tiene información de verdad muy, muy interesante, entonces les recomiendo que lo sigan. Pero de ahí surge justamente Airflow, Apache Airflow. Y después, lo que es Airflow como tal, se unió al programa de incubadores de Apache Software Foundation en marzo de 2016. Como pueden ver, es una tecnología bastante nueva. Y es ahí, con todo ese crecimiento, gracias a la comunidad, el cómo se ha ido mejorando como tal este orquestador de trabajo, de planificador de tareas, que bueno, ya fue como considerado un nivel superior en enero de 2019. Es decir, el año pasado apenas. Y en 2018, gracias a esa popularidad que yo les comento, bueno, pues ahora Google también le echó el ojo. Dijo, pues, ¿sabes qué? Yo te quiero mi stack de tecnologías. Y se encuentra ya también en Google Cloud, lo cual es también muy bueno, porque eso quiere decir que podemos usar esos servicios en la nube, lo que es Apache Airflow. Y realmente, ¿Apache Airflow qué es? Yo les decía que pueden tener diferentes tareas que son ejecutadas por diferentes acciones, ya sea por el evento, porque está planificado. Pensemos que esto es una planificación que necesito que se ejecute diariamente. Un DAG es un gráfico acíclico dirigido. Es decir, como tal, como lo pueden ver ahorita en pantalla, ese es un DAG válido. Es decir, está dirigido, va de la tarea 1 a la tarea 2 y 3 y 4, porque pueden llegar a ser simultáneas. Y el resultado de cada una de esas tareas puede conectar a una más, que es nuestra tarea 5, y la 5 a la 6 hasta terminar una ejecución. Pensemos en algún otro escenario. Digamos que yo tengo que extraer tweets. Entonces, mi tarea 1 es ir y leer de una base de datos que anteriormente un script ha descargado esa información. Y entonces voy, obtengo los datos, obtengo mis tweets. Y entonces, mi tarea 2 hace una normalización de la información. Mi tarea 3 a la vez me toma todos los hashtags, porque me interesa saber de qué se está hablando. Y la tarea 4 a la vez puede estar haciendo un análisis de sentimiento en el texto. Como pueden ver, son 3 tareas simultáneas, que si nosotros no tuviéramos que estar pensando en un Chrome Job, no podríamos hacerlo de esa forma. Porque es pesado, porque tienes que esperar que posiblemente una te alimente a la otra o tengas resultados. Y es ahí donde este DAG o todo este gráfico acíclico tiene la importancia para nosotros cuando queremos automatizar esas ideas, las ideas que ustedes tengan. Y una vez que tengo toda esa información, esa limpieza, esa selección de tags o de hashtags, y también tengo el análisis de sentimientos de acuerdo a ese texto, pues puedo pasar a una tarea 5. ¿Qué podría ser esa tarea 5? Pues almacenar esa información en algún lugar, en un bucket. Puedo conectarme hacia una base de datos y entonces subir la información. O inclusive puedo mandar un correo electrónico diciendo, ¿sabes qué? Ya está la información, lo puse en tal carpeta. Y por último, la carpeta 6 puede ser una alarma o una alerta, que también la podemos comunicar con diferentes integraciones, como por ejemplo Slack. Y de esa forma, el equipo que se encarga de analizar esa información puede tener una alerta en el momento en el que el DAG termina de ejecutarse, cosa que Luis lo tenía que hacer de una manera manual. Es ahí la importancia de crear todo este gráfico acíclico. Este es un gráfico totalmente válido. Lo que es inválido son justo esos ciclos o esos bucles que parece que no van a terminar. Y yo no puedo pasar de una tarea 6 hacia una tarea 1. Eso no sería un DAG totalmente válido, porque hay que recordar que tienen que ser acíclicos dirigidos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Apache Airflow? Además de algunas que ya mencioné. Una es que lo puedes programar, todo tu código es en Python. Esa es una gran ventaja debido a que Python como tal es uno de los lenguajes que más se utiliza cuando haces ciencia de datos, haces machine learning, creas modelos, haces análisis de datos también. Y entonces imaginemos que si ustedes tienen, por ejemplo, un call-up o tienen también su código en Python, un script, el pasar ese código de script hacia un DAG, el poder automatizarlo es algo muy, muy sencillo hasta cierto punto. Pero al menos en ese sentido tú ya no tienes que estar reescribiendo código por lo mismo de que el DAG está leyendo en Python, está leyendo Airflow, está leyendo ese código Python. Te permite crear ejecuciones, planificarlas, distribuir tareas tal como les mencioné. Pueden tener diferentes DAGs para dividir esa información, dividir esas tareas mucho más grandes y de esa manera trabajarlo de una forma simultánea. También otra de las grandes ventajas es que tú puedes llevar un monitoreo, cosa que si a Luis le fallaba algo, entonces no sabía en qué punto estaba fallando. No sabía si lo que falló es el subir el código S3, si lo que falló fue la limpieza de la información o qué es lo que falla. Por más log info que tú puedas mandar en consola, no es lo mismo. Entonces, también ese monitoreo de en qué momento acabó qué cosa, eso lo puedes hacer. Por supuesto, el login, saber qué es lo que está fallando, qué es lo que ya terminó inclusive. Y alertas, eso es muy importante cuando estás trabajando en un negocio tan grande como, por ejemplo, un negocio como de criptomonedas que les decía, o en Rappi o en algunas otras empresas. Porque esos sistemas de alerta le permiten enviar un mensaje a los creadores del DAG, a los creadores de todo este ambiente y decir, ¿sabes qué? Este flujo ha fallado, lo intenté, lo intenté y no funcionó. Pero es tan importante que esto funcione porque si no, tal vez afectas al negocio al día siguiente o temporadas después. Y eso es lo importante de tener alertas. Puedes también tener pruebas unitarias, plugins. Los plugins son, de verdad, creo que de lo que más me gusta de Apache Airflow, porque la comunidad lo que ha hecho es dedicarse a crear nuevas herramientas o crear módulos que tú puedas integrar hacia tus diferentes DAGs. Y les voy a poner un ejemplo. Actualmente hay algunos plugins con los cuales puedes ir, leer de un bucket de S3, puedes integrar pandas, puedes hacer un head, puedes hacer uniones, puedes hacer muchas cosas con esos plugins. Inclusive conectarte a Snowflake y leer información desde ahí, Rackam, entre otras cosas. Esa es la gran ventaja de tener plugins. Y por lo tanto, debido a que está en Python, nosotros también como programadores, como científicos, como ingenieros e ingenieras de machine learning, puedes crear plugins para poder generar o hacer mucho más robusto tu DAG. Les pongo un ejemplo. Es posible crear plugins, por ejemplo, para ejecutar desde Bash algo. Puedes crear plugin para poder levantar alguna imagen, llamar Docker, llamar varias cosas. Y esa es la importancia de plugins. Por lo tanto, también tienes interfaces de comando y una interfaz de usuario, la cual vamos a ver más adelante. Porque no todo es comandos. También hay que facilitarnos un poco la vida en ese sentido. Y también Apache Airflow lo hace. No todo es bueno, por supuesto. Hay algunas desventajas, hay que decirlo. Y entre las desventajas es que la verdad no es tan intuitivo para nuevos usuarios. En el sentido de que cuando nosotros ya tenemos la idea de cómo puede funcionar una tecnología o cuando, por ejemplo, tú pasas de un framework a otro, es relativamente sencillo aprenderlo. Pero esto es una forma totalmente diferente de ver las implementaciones. Es una forma de flujo, de ciclos, de pipelines. Pero cuando tú quieres empezar a crearlo, tal vez no es tan fácil saber cómo es que se comunica una tarea con otra. Cómo es que tú puedes enviar información, entre otras cosas. Cómo es que lo puedes poner productivo. Y es ahí alguna de las desventajas que yo puedo ver. La parte buena es que ya hay información en la red con la cual puedes empezar a trabajar. La comunidad es muy buena. Tú preguntas en el foro y sin duda vas a tener información relacionada. La configuración del ambiente es otro problema que suelo ver, sobre todo cuando trabajas de una manera local. Si necesitas crear diferentes conexiones, por decirles, si ustedes tienen el ambiente DEV y estén en el stage y tienen producción, a veces la configuración de ese ambiente suele ser un poco complicada. O inclusive si tienen diferentes buckets de S3, también ese control de la información en ocasiones se suele complicar. Pero la gran ventaja es que como esto está en un ambiente, como es Docker a final de cuentas, es más fácil hacerlo. Hay algunas otras maneras de hacerlo mucho más sencillo que les voy a mencionar más adelante. Pero esa puede ser una de las desventajas que se pueden llegar a tener. No hay soporte como tal nativo para Windows. Hay que hacer un par de ajustes para que pueda funcionar adecuadamente en Windows. También porque hay que pensar en Docker, hay que pensar en las conexiones, hay que pensar en Kubernetes, entre otras cosas. Y eso, toda esa combinación suele afectar un poco a la parte de Windows. Pero también hay una serie de pasos, de implementaciones que nos ayudan a que esas desventajas se reduzcan. Por supuesto, hay más ventajas que desventajas. Por lo tanto, yo les recomendaría mucho que si ya están pensando ahorita en que pueden llegar a tener un ambiente que ustedes pueden automatizar o que necesiten automatizar, considero que Apache Airflow puede ser una buena herramienta para hacerlo. Ahora, ¿cómo se compone Apache Airflow a todo esto? No voy a entrar tanto a detalles. Les voy a hablar de una manera muy general. Y prefiero mostrarles un demo para que vean cómo es que esto funciona. Básicamente, los componentes principales se basan en un web server, que es un servidor en Flash, un unicorn, y es un dashboard, es nuestro UI, donde nosotros podemos ejecutar los diferentes DAGs, donde nosotros podemos llevar un monitoreo de cómo es que está funcionando alguna task, cómo es que está creando alguna alerta, si estamos dando seguimiento o no, los históricos, entre otras cosas. Después, también tenemos al responsable de planificar las tareas. ¿Qué es esto? Cuando nosotros creamos unos DAGs o un DAC, nosotros tenemos que definir en el momento en que queremos que esto se ejecute. Tal vez no todo se tiene que ejecutar diariamente. Tal vez te interese solamente ejecutarlo los viernes en la noche, los sábados cuando no es hora tan productiva o los domingos. Y de esa manera, tú puedes decir en qué momento quieres que se haga. O inclusive, si conoces, si estamos pensando en algún negocio, por ejemplo, un carrito de compras, y lo que a ti te interesa es llevar esa información o tener ese control de la información cada mes, también lo puedes ejecutar de esa manera. También puedes definir cada cuánto tiempo necesitas que se lleve a cabo. Tiene la parte de la metadata que almacena esa información, que está relacionada tanto a la información del administrador como a las tareas. Es donde se guarda esa información necesaria para que podamos ejecutarla. Y es ahí la tarea del ejecutador. Ese es el que se encarga de decir, ok, he visto que está programada a tal hora, ahora vamos a hacerlo. Necesito que lances esta información y necesito que se ejecuten todas mis tareas para tener ese trabajo final que a mí me interesa. Y, por supuesto, el worker, que ese es el proceso que ejecuta esas tareas determinadas por el ejecutor. Ese es el que dice, muy bien, tengo las tareas listas, sé en qué momento se tienen que hacer, llévalo a cabo y entonces el worker empieza a crear o ejecutar las tareas que están relacionadas o que comprenden al DAG. Hay un componente muy importante que es el operador. Ya les platiqué de qué va el DAG, ¿no? Que es un conjunto de tareas y es todo ese grafo cíclico que tenemos y es el que tiene el flujo de trabajo. Pero después vienen los operadores que son los que realmente determinan qué es lo que hace cada tarea. Todo eso que les conté de ir y normalizar datos, ir y extraer información, ir y subir hacia S3 o bajar de S3 o llamar a un servicio POS, todo eso lo realiza el operador. Y es ahí donde el operador le menciona al DAG o le está indicando al DAG qué es lo que tiene que realizar en cada una de las etapas. Puede compartir la información entre operadores. Puedes compartir la información entre las diferentes tareas. Por ejemplo, si yo estoy normalizando datos y mi siguiente tarea lo que necesita es tener esa información de los datos o tal vez necesito un dato numérico de esa información, ese tag, ese operador le puede mandar información a la siguiente tarea de manera que se estén escuchando entre ellos. Esa es otra de las grandes ventajas que tienen los operadores. Este es un ejemplo de ya cómo es que se ve un DAG como tal, digamos, en la parte UI que vamos a ver en unos momentos. Pero eso es así como se puede ver un DAG. Y como ustedes pueden ver, inicia una parte que es el run this first y después empieza otra tarea. Y después tenemos tareas simultáneas, es decir, tareas que se ejecutan al tiempo para que a la vez cada una de ellas se empiece a comunicar con las propias. En la parte superior pueden ver unas pequeñas cajitas que son los operadores. Está el operador de branch, que es un código Python. Está el dummy operator, que realmente no es que haga algo, sino que levanta una acción o lanza una acción. Y el Python operator, que es código Python como tal, como si ustedes programaran un script, un notebook, etc. Eso es lo que podemos llegar a crear. La parte buena de los operadores es que tenemos diferentes tipos de operadores. Y cada uno de esos operadores tiene una función muy particular. Está el bash operator. Como saben, el bash mandamos un comando, hacemos algo. Ese es el bash. Después tenemos el Python operator, que considero que es el que más utilizo en mi día a día. Porque es donde yo puedo escribir código Python. Puedo crear modelos, puedo usar NumPy, puedo usar pandas, scikit-learn, hacer otra serie de cosas con código Python. Puedes mandar correos electrónicos con el email. Puedes hacer una ejecución, un post, un get, lo que tú necesites por medio del simple HTTP operator. Esa es otra de las grandes, grandes ventajas. Porque imaginemos que si yo tengo unas tareas y en esas tareas yo subo hacia un bucket de S3 y ahora quiero apuntar hacia un servicio para que procese esa información, lo puedo hacer. Y todo se hace a través del DAG. También podemos tener esa comunicación con diferentes bases de datos, Docker operator, S3, cuando estamos hablando de Amazon, Slack API operator, que son operadores creados también por la comunidad. Y uno muy importante que es el de sensores. ¿Qué significa esto de sensores? Si tú tienes un DAG que no necesariamente se tiene que ejecutar diariamente, pero más bien se tiene que ejecutar en el momento que hay un cambio, en el momento que se efectúa algo, es ahí donde entra el sensor. Por ejemplo, si yo tengo una carpeta en S3 y cuando llega un nuevo archivo, ese operador, ese sensor, está escuchando esa carpeta, ese cambio en la carpeta que puedo llegar a tener. Si tengo un nuevo archivo, entonces se ejecuta todo el DAG. Si no tengo ese sensor, si no tengo esa acción que ejecute todo lo demás, el DAG se puede quedar totalmente listo, escuchando, esperando que haya un nuevo archivo. Eso que Luis hacía, que se paraba y entonces veía si sí estaba el archivo, eso es lo que hace el sensor por Luis. Esa es la gran ventaja de este tipo de operadores. Ahora, brevemente, ¿cómo es que se ve un operador? Este es un operador de Python como tal. Pueden ver que tengo pandas ahí mandado a llamar. El operador se llama cripto. Tengo algunas variables que estoy mandando a traer, información que yo le puedo mandar desde mi DAG. Tengo un write chunk, que es lo que haríamos en un notebook, en un script, tal cual, normal, mandar a escribir algunas líneas. Tengo otro pequeño método que hace una limpieza de información, hace una selección, validaciones, entre otras cosas. Así es como se ve un operador. Si ustedes pueden ver, no es nada diferente a lo que, si escribes código Python, por supuesto, tú ya estás haciendo. Entonces, ese cambio de Python hacia un DAG, de Python a escribir algo en el operador, es bastante sencillo siempre y cuando ese flujo que les acabo de comentar funcione o lo tengamos en nuestra mente. Cuando eso nos queda totalmente comprendido, entonces el crear operadores es muy, muy simple. Y si eres programador, si eres ingeniero, si eres analista, si estás haciendo todas esas tareas suficientes como para poder automatizarlas o necesarias para ser automatizadas, lo puedes hacer a través de un operador. Ahora, vamos a regresar con Luis. ¿Se acuerdan de esa historia real? Me imagino que ya alguien por ahí está pensando, ah, yo también me encantaría tener un DAG. ¿Cómo puedo crear un DAG? ¿Cómo puedo hacer que no tenga que esa tarea engorrosa o que tengo que estar haciendo todo el tiempo? Yo ya no la quiero hacer. Quiero que Apache Airflow la haga por mí. Bueno, pues con esta historia real, con esto en mente, les voy a mostrar un pequeño demo de cómo es que se haría. Y voy a dividir cada una de estas tareas para que lo vayamos viendo poco a poco. Recordemos eso. El equipo de finanzas manda un script. Esa parte sería un DAG independiente. No lo vamos a ver ahora. Pero lo que quiero es ayudarle a Luis que ya no esté tan triste y enojado. Y entonces vamos a hacer ese bloque de 6 a.m. a 8 a.m. para ver cómo es que se podrían dividir. Son varias tareas y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos por aquí a nuestro demo. Y muy bien. Esto es como tal un ambiente. Este es mi DAG, como lo pueden ustedes observar. Y si recuerdan, por acá yo ya tengo mis diferentes tareas. Actualizar la consulta, descargar el CCB, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es cuando nosotros estamos trabajando en esto, es tratar de determinar cuáles son las tareas y cómo lo podemos dividir. Y entonces yo aquí he dividido una serie de tareas. Este es el UI de Apache Airflow. Como pueden ver, está la verdad bastante bien, bastante bonito. Están todas las tareas aquí divididas. Sí, tienen desde el escuchar cuando finanzas ya trajo algo, cuando ya tengo algo justo ahí en la carpeta. Después, Luis, tendría que ejecutar la query cripto y nosotros lo podemos automatizar también. Bajamos esa información en un CCB. Después, computamos la data. ¿Qué es computar la data? Lo que les comentaba, si tenemos algún modelo, si tenemos que normalizarla, limpiar, seleccionar atributos, etcétera, etcétera. Seleccionar tal vez un árbol de decisión, algo así. Lo podemos hacer acá. El resultado de lo que tengamos lo subimos a S3 y, por último, enviamos ese correo de información para que nuestro jefe sepa que ya está computada la data. Como pueden observar, todo está totalmente acíclico y, aparte, tengo 3 niveles. ¿Por qué? Porque un DAG se puede también dividir como nosotros lo queramos. En este caso, yo lo he dividido por 3 criptos principales, que puede ser Bitcoin, Ethereum y también XRP. Vamos a verlo acá, que se ve un poquito más grande. Pero así es como yo lo puedo dividir. Y las 3 se ejecutan al tiempo. Se pueden ejecutar al tiempo. Aquí yo las estoy ejecutando al tiempo. De manera que pueda mandar un correo electrónico cuando termine el cómputo de Bitcoin, o cuando termine de Ethereum, o cuando termine de XRP. Si esto lo llevamos a un negocio, por ejemplo, a un carrito de compras o algo así, y ustedes tienen que desplegarlo para diferentes países, también lo podrían hacer. Lo despliegan para Colombia, lo despliegan para México, lo despliegan para lo que ustedes quieran, o inclusive cuentas, clientes, lo que ustedes necesiten. ¿Cuál es otra de las grandes ventajas de tenerlo de esta manera? Es el hecho de que ustedes pueden monitorear qué es lo que se llevó acá. Como pueden observar, aquí hay algunas pequeñas bolitas y cuadritos que significan cada una de estas tareas. Voy a hacerlo un poco más grande por acá. Que significan cada una de estas tareas. Y en la parte superior, ustedes tienen diferentes estatus. Esos estatus lo que hacen es el poder validar que efectivamente se esté terminando o no esté terminando algo. Cuando está corriendo, cuando está en ejecución algo, está en color verde, un poco, digamos, más claro. Y cuando ha terminado, está en color totalmente verde, más fuerte. Como pueden observar, yo aquí tengo algunos en color rojo. Si yo fuera Luis, entonces en consola solo me mandaría una excepción o algún error o algo similar. Pero aquí yo tengo la capacidad de ver en qué momento falló o en qué momento no tengo un estatus porque ni siquiera se ejecutó la tarea. O si se quedó de cierta manera funcionando, pero no terminó. Es también importante saber que este tipo de DAX, nosotros podemos decir que cada una de estas tareas se pueda ejecutar más de una vez. ¿Por qué? Porque si en algún momento falla mi conexión con mi base de datos, no leyó perfectamente el CSV o inclusive no hubo esa conexión con el bucket de Amazon, yo le puedo dar la oportunidad a esa tarea que se vuelve a ejecutar. Y se vuelve a ejecutar y se vuelve a ejecutar hasta que sea totalmente exitosa. Por supuesto, esa parte nosotros tenemos que definir cuántas veces podemos llegar a ejecutarlo para que no se quede ahí 100 iteraciones y nunca termine. Eso también nosotros lo tenemos que hacer. Otra de las ventajas con esto es que ustedes aquí mismo pueden regresar en el tiempo. Y esto es para mí también de lo más increíble que tiene Apache Airflow porque cada una de estas corridas tiene un contexto diferente. Si yo por aquí en alguna de estas corridas tuviera un contexto totalmente diferente en cuanto a tiempo, en cuanto a número de usuarios, en cuanto a hora, y quiero volver a ejecutarla, yo puedo ir hacia atrás al tiempo y volver a hacer esa ejecución. Puedo volver a hacer un edit y entonces se hace una ejecución. O de plano, si hay alguna tarea que se está llevando a cabo, pero no quiero que termine, también la puedo detener aquí mismo. Esa es otra de las grandes ventajas. Y tienen inclusive el poder saber la duración de la tarea. Y esto es muy importante. Sobre todo cuando esto lo tienes en un servicio en la nube que está ya cobrando, hay tareas que no te pueden llevar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque entonces estás gastando recursos, estás gastando tiempo, o inclusive algo no está funcionando adecuadamente y lo vas a tener que optimizar. Se puede optimizar de diferentes formas, ya sea dividiendo los bloques o las tareas, o revisando si eso lo puedes hacer tal vez en una API totalmente diferente. Y si lo haces en una API diferente, entonces podrías inclusive desde la misma tarea del DAG, mandar a llamar por medio del operador de SimpleHttp. Esa es otra de las grandes ventajas que tiene. Porque imaginemos que yo tengo un modelo tan robusto como los que puede haber en procesamiento de lenguaje natural. Y si eso yo lo quiero poner aquí como tal en una tarea del DAG, tal vez no sea lo suficientemente adecuado por lo que puede llegar a llevar una tarea de ese sentido. Entonces, lo que podemos hacer es crear como tal una imagen independiente, algún microservicio, que nosotros desde aquí podamos mandar a llamar. ¿Y qué es lo que puede hacer ese microservicio? Bueno, pues todo el procesamiento de los datos, lo que ustedes quieran que se imaginen con procesamiento de lenguaje natural. Nos da una respuesta y entonces ahora sí el DAG continúa. Esa es la forma en que podemos llegar a trabajar también desde acá. Inclusive, podemos ver el código. Yo aquí tengo que demostrar algo que es el código que acabo de enseñarles en cuanto al DAG. Es algo muy sencillo, por supuesto. No me estoy comunicando hacia un S3 ni mucho menos. Pero esta es la estructura de un DAG. Esto es lo que ustedes pueden llegar a hacer. Tienen, por supuesto, algunos argumentos de default, que es la información que necesitan. También por aquí está el owner, que es Luisito, su correo. ¿Y para qué ese correo? Porque si falla, entonces este DAG va a poder mandar una alerta a Luis para decirle que no se ejecutó su tarea, que algo falló. Y puedes tener diferentes intentos. Yo solamente aquí tengo un intento porque no me interesa tanto hacerlo tantas veces, pero también lo puedes hacer. Tengo por acá las criptos, que a mí me interesa definirla. Lo hago diariamente. Le digo cuándo quiero que empiece. Empezó en esta fecha. Y por acá tengo todas las diferentes tareas que se llevan a cabo con cada una de las criptomonedas que tengo definidas con anterioridad. Entonces, aquí tengo mis diferentes operadores. Yo les comentaba que no está haciendo como tal la comunicación con S3 ni mucho menos. Es un Bash Operator, pero también lo puedes hacer. Y esto de aquí, en la parte de abajo, entonces son las tareas que yo estoy mandando ejecutar. ¿Cuáles son esas tareas? Todo lo que Luis necesita para poder leer la información, limpiarla, procesarla, mandarle el correo al jefe y que él pueda dormir tranquilamente y están aquí. Y vean qué sencillo es. Tan sencillo como definirlo, hace lo que tenga que hacer y después en la parte inferior se llama. Y dice, haz esto, haz esto, haz esto. Si yo quiero cambiar de orden, solo muevo, por ejemplo, esto para acá y esto para acá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tengo que estar cambiando toda la información anterior. Solo el orden que aparece en la parte inferior. Y vean qué sencillo es. La verdad es que esta es la parte que al principio me costó un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque es una forma de generar scripts, ¿sí? Sin que se ejecuten desde mi consola, sino darle ese tiempo, darle esa secuencia necesaria para que se haga. Y este es mi ambiente local, ¿no? Aquí está mi ambiente local, está todo ejecutado. Pero, ¿qué sucede? ¿Esto lo podemos llevar a un ambiente de producción? ¿Esto lo podemos desplegar de alguna manera? Pues, sí. Y yo les hablaba justo de la plataforma de cloud, platform de Google. Y yo aquí he creado un pequeño ambiente que le puse Software Guru. Sí, aquí está la creación del ambiente. Por aquí tengo mi servidor, los registros y tengo mi carpetita de DAX. Voy a dar clic en mi carpetita de DAX para que vean cómo es que esto se tiene que administrar. Tengo aquí mi carpeta de DAX y yo ya tengo creado el que se los mostré localmente. Tengo dos, que es el de Airflow, de monitoreo de Airflow y el reporte de criptos. Y por acá está totalmente ejecutado, ya en mi ambiente totalmente productivo. Yo aquí hice que fallara, por supuesto, intencionalmente para que vean cómo es que lleva justo la secuencia de las diferentes tareas. Esto es mi ambiente local, que es lo que les mencionaba. Y aquí mi ambiente productivo. ¿Qué tan difícil es hacer eso? La verdad es que no es tampoco tan complicado. Ahí también tenemos que pedirle la ayuda un poco a DevOps, a DataOps, para que nos ayuden a configurar esto. Pero se puede hacer, si ustedes quieren empezar a probar y por ahí tienen algunos créditos con Google, pueden hacerlo desde aquí, desde el Storage. Así lo encuentran. Y para subir ese código, lo único que necesitan hacer es dar clic en subir archivos, seleccionan el archivo que es reporte criptos y ya les va a aparecer en su lugar. Y en el momento en que ustedes quieran, lo prenden, ejecutan el trigger. Bueno, aquí ya se quedó por ahí pendiente la máquina y ya está ejecutando. Es todo lo que tienen que hacer. Ustedes terminan, ejecutan el trigger sin ningún problema de estar enfrente de la computadora. Se van a hacer lo que tengan que hacer y toda la tarea se ejecuta. Yo ya no tengo que estar pendiente de si se hizo el script, no se hizo, si funcionó o no. Si no funcionó, entonces en este momento aquí, si yo tengo definidas mis alertas, me puede mandar una alerta a correo electrónico, SMS o inclusive un mensaje, una llamada. También lo pueden hacer y se puede configurar. Y de esa forma no tienes que estar pendiente todo el tiempo y todo es así como tú puedes automatizar tus ideas. Esto es como tal un ambiente local y un ambiente productivo. Les invito a que prueben. La verdad es que este ambiente de Google es muy sencillo el poder crearlo. Así lo encuentran como Composer desde la parte izquierda y lo encuentran aquí. Y es acá como ustedes pueden crear. Crean su espacio, suben su código y lo pueden empezar a ejecutar. Ahora, ¿qué sucede con esto? Ya vieron cómo es que funciona el DAG de una manera muy, muy general, pero ¿cuál es la idea de tenerlo? La ejecución local, ¿qué es lo que van a necesitar? Bueno, necesitan Docker. Pueden utilizar Astronomer, lo cual les voy a dejar la link en las diapositivas para que puedan hacerlo. La gran ventaja de Astronomer es que les facilita mucho esa instalación que yo les comentaba, que en Windows puede llegar a ser un dolor de cabeza. Y entonces Astronomer nos ayuda con todo esto y nos facilita esa ejecución tanto de ambientes dev, de ambientes productivos, de ambientes de testing. Esa es otra de las grandes ventajas. Y si queremos hacerlo en producción, pues pueden tener esa integración continua, que es decir que pueden, inclusive si ustedes ejecutan desde GitHub y suben su código, más bien suben su código a GitHub, desde ahí pueden tener una integración y eso se puede deployar al ambiente que ustedes deseen o el ambiente que esté relacionado con dev, con stage, con producción, como ustedes lo tengan en la empresa o para ustedes. Pueden utilizar también el Google Cloud Platform, que es lo que les mostré rápidamente. Y debido a que está creciendo tanto, pues también está disponible para Amazon, para Kubernetes, ahí está disponible. También pueden deployar ahí. Y Astronomer, que es una de las compañías que tiene un soporte para Airflow, de lo mejor que he visto, sinceramente. Tengo que decirlo porque es con los que trabajamos, digamos, en el día a día. Y también tienen ese soporte para tenerlo productivo. La gran ventaja es que ahí alguien te ayuda a administrar esta información. No como lo hice anteriormente con Google Cloud Platform, sino que ahí hay personas que te pueden ayudar a hacer todo esto. Y, bueno, pues esto es Apache Airflow, muy, muy a grandes rasgos. Espero que hayan visto la importancia que se tiene al utilizar estos orquestadores, el cómo a ustedes les puede facilitar tanto la vida como un trabajo que ustedes hacen en su día a día, como en la misma empresa. Así que, bueno, si tienen alguna duda y comentario, pues estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por escuchar. Gracias. Gracias.